¡Hola mis chavos! Mi nombre es José Antonio, la selección mexicana ya conoce al rival que enfrentará en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League durante el mes de noviembre, en donde también estará en juego un boleto para la Copa de América 2024, que se jugará por segunda ocasión en Estados Unidos. El martes 17 de octubre se llevaron a cabo los últimos duelos de la fase de grupos en la Liga A de la Nations League, con el nuevo formato para esta edición, de tal forma que se definieron los cuatro equipos que avanzaron a la ronda de cuartos de final, en donde se enfrentarán con México, Estados Unidos, Canadá o Costa Rica, quienes clasificaron de forma directa debido a su posición en el ranking FIFA. La prensa catracha ya habla de esto, en Radio HRN, la voz de Honduras, el periodista deportivo, Carlos Rodríguez Miranda. Este periodista tiene mucha fe que con mucha suerte Honduras podría dar el Aztecaso. Después de esa gran alegría en casa de pobre, llegamos a la triste realidad. Después de pasar por Cuba, después de clasificar a la siguiente ronda, nos toca México. Está muy difícil, está complicado, pero nada es imposible. México y Estados Unidos son los grandes de la CONCACAF, eso ya se sabe, eso no hay discusión alguna. Y pues Honduras viene saliendo apenas de una mala racha, viene saliendo de muchos juegos malos. Pero llegó el triunfo, llegó el compacto en jugadores, se entendieron, se entienden, juegan, tocan, marcan, llegan. Y eso es lo importante, así que sé que es muy difícil, pero no es imposible. Que puede llegar a suceder algún milagro, algo de que Honduras haga buenos partidos y pase la siguiente ronda. Para pasar a la siguiente ronda necesita fútbol, necesita ser bueno, pero también necesita suerte. Y la suerte puede ir para cualquiera de los dos equipos. Así que tenemos la esperanza de pasar a la siguiente ronda, de clasificar de un solo directo a la Copa América. Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica y Honduras son las cuatro selecciones que consiguieron su boleto a la siguiente ronda al terminar en el primer y segundo lugar de los grupos A y B. Los panameños terminaron como líderes del primer sector, seguidos por los trinitarios. Mientras que en el segundo grupo, los jamaiquinos fueron quienes lideraron y los hondureños se quedaron con el segundo sitio. Antes del inicio del nuevo formato ya se conocía cómo quedaría los cruces una vez que terminara la fase de grupos. Por lo que ya se conocen los duelos que se darán durante el mes de noviembre en los cuartos de final de la Nations League. En donde no solo estará el Final Four de por medio, sino también los boletos a la Copa América del próximo año. Bueno mis chavos, hasta aquí es el video del día. No olviden suscribirse, todo el fútbol mexicano aquí en un solo canal.